El Comité de Política Fiscal del Senado fue el que aprobó ayer 12 a 7 este proyecto de ley que limita el aborto a 6 semanas. Recordemos que la Corte Suprema anuló el Fire Rules vs. Way, dejando en manos de las legislaturas estatales este tipo de decisiones. Tenemos en la mesa a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista demócrata. ¿Cómo está? Muy contenta de compartir esta noche con ustedes. Oiga, pues más contento estoy yo porque nos vamos directamente a Tallahassee, la capital del Estado, allí donde se encuentra Anthony Verdugo, que acaba de salir de la legislatura. Está en el auto y lo atrapamos ahí antes de que se vaya. Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí vamos bien. Como ves, todavía estamos en la luz aquí de Santi, del gobernador, en la claridad. Ajá. Que no te escuche Trump, ¿eh? Bueno, que en el último discurso mencionó o atacó más veces a de Santi que a Trump. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar, sino... Mi primera pregunta es, ¿por qué es el Comité de Política Fiscal del Senado el que aprueba este proyecto sobre el aborto? La verdad que no entiendo cuál es el tecnicismo ahí. Sí. Bueno, un par de cosas. Número uno, como trabaja el proceso es que cualquier proyecto de ley es asignado a una serie de comités para que lo estudien y si es aprobado va al próximo comité, etcétera, hasta que llegue al pleno, en este caso del Senado, ¿no? Lo mismo pasa en la Cámara. Cada proyecto le es asignado por lo menos dos comités y veces tres, cuatro. En este caso, el Comité Fiscal del Senado lo estudió porque hay un impacto fiscal. O sea, una de las provisiones de la ley dice que va a aumentarse el dinero que se le da ahora a las clínicas pro vida en la Florida. O sea, clínicas que reciben a mujeres que están en un embarazo inesperado, usualmente muchachas jóvenes, en donde le proveen no solamente un sonograma para que vean que es un bebé que tiene un latido corazón, pero también hacen referencias médicas. Si necesitan hablar con un doctor, en muchos casos le dan hasta ropa. Estos son centros que más que nada son operados por voluntarios, casi el 100% de consejeros y personas que están interesadas a ayudar a estas jóvenes. En estos momentos, estos centros reciben 5 millones de dólares del Estado de la Florida en el presupuesto todos los años y esa cantidad se va a aumentar ahora de 5 millones a 25 millones de dólares y por esa razón está en el Comité Fiscal o estuvo, mejor dicho, ayer en el Comité Fiscal. Seis semanas. Antes, bueno, creo que el año pasado habían aprobado 15. No es, tomando en cuenta que no va a ser prohibido completamente, seis semanas, se da cuenta, y le pregunto a Isadora, ¿la mujer que está embarazada? Esa es una de las críticas que tuvo esta propuesta. Es algo que no nos sorprende, sabíamos y podemos hasta asumir que esto se va a convertir en ley eventualmente. Este es el último comité en el Senado que lo iba a evaluar antes de que se lleve al voto final, como dicen en el Senado en sí. Ahora, la crítica, como ya mencionas cada vez, de si en seis semanas una mujer sabe si está embarazada o no, como comparándolo a la ley de Texas, que es un ejemplo similar, la mayoría de las personas se enteran después de las seis semanas. Pero en sí lo que hemos visto últimamente en este debate, que se pone un poco más detallado, es también la crítica a las condiciones. La ley te da la opción de un aborto también, si eres una víctima de violación, de incesto, o si de llevar a cabo dicho aborto, dicho embarazo, puede ser letal para la mujer. En cuanto al feto, es muy controversial con lo que se determina como letal, porque si un feto puede vivir ciertas horas después de nacer, técnicamente es un feto que nace vivo. Por ende, una evaluación después de las seis semanas, se puede obligar a una mujer a llevar a cabo un embarazo para un feto que puede nacer y durar horas de vida. Esto es un detalle adicional que tal vez no habíamos pensado y que salió nuevamente en estos debates en las comisiones, mientras trataban de evitar que se aprobara. ¿Antoni? Bueno, una de las cosas que estamos viendo en la Florida es de que nosotros ahora, créelo o no, tenemos las leyes más liberales cuando viene al aborto. En la Florida, una mujer se puede hacer un aborto hasta las 15 semanas, pero sin embargo, en Georgia, seis semanas. Alabama, Louisiana, Tennessee, Mississippi, Arkansas, todos tienen seis semanas o menos, o cero. Entonces, lo que ha pasado, el fenómeno que ha ocurrido en el último año, es que cuando nosotros reducimos el aborto el año pasado de 24 semanas a 15 semanas, se pensaba que íbamos a salvar 5.000 vidas, pero eso no es lo que ocurrió. El índice de aborto no fue reducido, pero aumentó porque miles de mujeres viviendo en estos estados que acabo de nombrar ahora, han venido a la Florida, la Florida se ha convertido en un destino para el aborto, se hacen los abortos aquí y después regresan a los estados en donde ellas viven. Y ese es uno de los argumentos y razones por la cual el gobernador, la administración, la legislatura no quiere que la Florida sea un estado de destino para el aborto o turismo para el aborto y, por lo tanto, están creando esta restricción para estar más consistente con los restos de los estados en el sur, la región sur de los Estados Unidos. Bueno, y cuando reduzcan a seis semanas y muchas mujeres de la Florida vayan a otros estados, ¿no va a ser entonces una falsa disminución de los abortos? Bueno, nosotros vivimos en un país libre, las mujeres tienen el derecho, si quieren, de ir a otro estado. No se va a reflejar en los números aquí, en el estado de la Florida. Incluso esos son los argumentos que se puede usar para decir, mira, si no te gusta la ley en el estado de Florida, puedes ir a otro estado. Pero en la Florida, una vez que se detecta que hay un latido de corazón, y a las seis semanas ya eso se detecta, sabemos que es una vida humana, sabemos que no es un grupo de células, como nos encanta decirle a los grupos feministas, a los grupos como Planned Parenthood, que tienen más de 700 clínicas de aborto en los Estados Unidos y no les conviene para el negocio de ellos, que dicen, no, eso nada más que es un grupo de células, eso no es más nada. No, eso es un ser humano. Hay un latido de corazón, hay ondas cerebrales, tiene su propio NDA, se está desarrollando, respira, está creciendo. Si está creciendo es porque hay vida. Entonces, la Florida no lo va a hacer, somos un estado pro vida. Si van a ir a otros estados, bueno, pueden ir a otros estados, pero eso no se va a agravar aquí en las estadísticas de la Florida. Tu punto es algo que también, nuevamente, en estos debates que se han llevado recientemente, mientras has estado en comisión, ha sido bastante controversial, más que nada enfatizando por qué el gobierno federal tiene que tomar acción, porque la realidad es que, como bien menciona el señor Verdugo, al la Florida unirse a este grupo de las seis semanas, básicamente se elimina el aborto para la mujer en el sur de los Estados Unidos, llevando a que se tenga que ir de Ohio para arriba a llevar a cabo un aborto más allá de las seis semanas, lo cual, nuevamente, es cuando uno se entera que está embarazada, así que el aborto en sí queda eliminado. El problema aquí es lo económico. Sonará muy simple el decir que una mujer puede ir a otro estado. La realidad es que viajar de la Florida a Ohio no es tan cerca. Por ende, es bastante, estás eliminando el derecho a la privacidad de la mujer del derecho de aborto y podemos decir que hasta de una manera cruel obligarla a llevar a cabo un embarazo que puede terminar la muerte del feto, algo bastante traumático para cualquier mujer que tenga que vivirlo. Una cosa, quiero un punto de clarificación. No tienen que ir a Ohio, está en North Carolina, que está más cerca que Ohio, número uno. Número dos, casi todas las mujeres republicanas han votado en comités, porque ninguno ha ido al pleno todavía, pero han votado en comité para esta ley. Las patrocinadoras son mujeres, ambas, en la Cámara, que está Jenna Persons-Millica, que es de Fort Myers, y Erin Grawl, que es de Port St. Lucie. En el Senado son mujeres pro vida, tiene el apoyo de las mujeres pro vida en la Cámara y en el Senado. Y la realidad es que más cruel es no llevar un embarazo y eliminar una vida humana y parar un latido de corazón. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen mujeres pro vida. Una encuesta que se hizo aquí en la Florida hace dos semanas muestra que el 76% de los latinos y el 58% de mujeres apoyan esta ley específica. Señor Verdugo, la ley de las 15 semanas de hace un año atrás no tenía excepciones. O sea, en caso de violación o en casos parecidos, ¿qué piensa Isadora, por ejemplo? ¿Debería tomarse en cuenta o no? La mejor manera de contestarlo es ver los mismos... Lo que ha compartido con nosotros el único voto en contra del Partido Republicano, que vino de Miami-Dade, la representante de Miami-Dade siendo republicana, enfatizó que ella en su campaña, aún siendo alguien que está en contra del aborto, se mantuvo como que las 15 semanas era el tiempo más favorable, el que más se ha sentido, considerando nuevamente la salud de la mujer, el deseo también que tienen muchas mujeres, como bien menciona el señor Verdugo, de tener un hijo y evaluar correctamente si puede llevarse a cabo este embarazo o no. No, esos fueron los puntos principales del único voto en contra que tuvo dentro del Partido Republicano y dicho, viniendo de una mujer republicana, explica cómo es un tema que no se puede minimizar en simplemente decir el deseo de proteger una vida y hay muchos factores que entran en juego, incluyendo obviamente la persona que tiene que cargar al niño, que aquí es la mujer. Vamos a una pausa, cuando regresemos, seis semanas es el preámbulo para llegar a la abolición completa del aborto y también hay muchas cosas más pasando en Talajasi, está esta ley que eliminaría pues la necesidad de demostrar que una difamación fue hecha con mala intención para establecer una demanda, está el tema de las armas de fuego, bueno, la verdad que todos los días tenemos noticias de Talajasi, están ahora sesionando, regresamos enseguida con más de este debate, ya volvemos. Seguimos conversando con la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista demócrata y desde Talajasi, Anthony Verdugo, analista republicano. A ver, hablábamos del tema del aborto, pero hay más cosas también, quiero que me dé tiempo. Una, muy interesante, es esta ley de la difamación que de alguna manera contradice pues una famosa resolución que fue el New York Times... Esto es Sullivan. Sullivan, que era el alcalde de Alabama y que en ese momento lo que estableció la Corte Suprema era ese concepto de que para ser encontrado culpable de difamación no basta con demostrar que difamaste, sino que lo hiciste con mala intención y que fuiste muy despreocupado a la hora de buscar la información y la verdad. Anthony Verdugo, que está en Talajasi, están diciendo que esto es una manera de contener a la prensa, a los blogueros, etc. Y la pregunta no va a ser si estás de acuerdo o no. Hoy le conviene a los republicanos. ¿Esa ley en manos de los demócratas te gustaría? Bueno, yo creo que la ley lo que hace es empoderar al individuo, ¿no? Porque cuando Sullivan era otro mundo, como bien acabas de decir, no había un bloguero, no había internet, no había redes sociales, no había toda la tecnología que hay hoy en día. O sea, la prensa estaba mucho más concentrada en lo que es periódico, televisión, radio, y sabíamos cuáles eran las plataformas exactas. Hoy en día no es así. Hoy en día cualquiera dice cualquier cosa de alguien. Y la realidad es que cualquier acusación se puede calificar, quizás no legalmente, pero ciertamente políticamente, como una difamación. Porque tú puedes acusar a una persona de robo. Esa persona nunca robó, pero ya va a haber un porcentaje de la población que lo va a creer. Y hay muchas barreras para tú poder, con éxito, defenderte. Tienes que comprobar no solamente que es mentira, pero que, por ejemplo, te acusan de fraude, como un negociante, como un empresario. Tienes que comprobar que eso impactó a tu negocio de una manera negativa. Esto lo que hace, yo creo que crea lo que dice en inglés, a level playing field. O sea, crea más balance entre lo que es la prensa poderosa, las plataformas como Google, por ejemplo, y Facebook y eso, y el individuo que puede ser afectado por algún tipo de mentira. Ahora, sí te voy a decir que hay una provisión que se está cambiando en la legislación, en la ley, que dice que simplemente por uno citar una fuente de información anónima, no necesariamente significa... Eso te iba a preguntar, porque vi eso. Correcto, correcto. Yo sé que hay muchos periodistas y muchos blogueros que abusan y se inventan descaradamente. No, una fuente anónima me dijo que la doctora tal cosa. Y ya aprendemos a sospechar de eso. Pero otras veces, una de las ventajas de un periodista es no tener que decir cuál es tu fuente. Aquí no están pidiendo que digan cuál es la fuente, pero si citas una fuente anónima, per se, ya es considerado difamación. ¿Eso me estás diciendo que lo van a cambiar? Sí, va a una enmienda. Sí, porque es demasiado, ¿no? Sí, el mismo representante republicano Alex Andrade del condado de Escambia dijo que él estaba preocupado por eso y se ha estado reuniendo con el patrocinador. Y eso es lo que pasa. Mira, cuando tú haces una ley o tú presentas, mejor dicho, un proyecto de ley que tiene que ir por varios comités, parte de la razón que tiene que ir por varios comités, porque hay otros ojos, otros oídos, otros individuos, otras experiencias que analizan tu proyecto de ley. Y estos patrocinadores se reúnen, se reúnen usualmente con los miembros del comité a donde ellos tienen que presentar, tanto republicano como demócratas, para poder ellos conseguir el apoyo y poder ellos también negociar cualquier tipo de preocupación que haya con el proyecto de ley para hacerlo mejor y hacerlo más fuerte. Eso es como nosotros trabajamos el sistema legislativo en este país. Es una combinación, es un trabajo colaborativo entre todos los partidos para sacar, producir la mejor ley posible para proteger el máximo número de personas. Doctora, como abogada también me interesa su opinión. Es interesante porque esta ley es una que si en cualquier otro momento se hubiera otorgado, se ve desde arriba, que es una ley que no es constitucional y que va claramente en contra de la decisión de la Corte Suprema que mencionaste de New York Times versus Sullivan. Aunque los tiempos hayan cambiado, es una ley que va claramente en contra. Pero en el año 64. Correcto. Y en sí lo que hace, esa ley define lo que es malicia, lo que es el elemento de malicia dentro de ese caso de la Corte Suprema, lo que es el elemento de malicia. O excesiva despreocupación a la hora de buscar la verdad. O sea, que no trataste de encontrar varias fuentes. No hiciste tu trabajo como reportero. Lo interesante es que ahora no son solo reporteros. Exacto. Pero lo está diciendo perfectamente. Por eso es que la ley se ve como un ataque derecho. A los blogueros, más bien, yo creo. En sí a la primera enmienda, el derecho de libre expresión. Porque lo que estamos viendo es que si tenemos esa persona que por cualquier razón decide usar su fuente, su blog, para expresar lo que piensa, lo que opina, lo que quiera, que es algo que vemos comúnmente de ambas partes en estos famosos fake news que usan para atacarnos de un lado a otro, alguien con poder puede demandarte y decir que eso es defamación. Lo que no tenemos en mente al decir que esto en sí nivela el ambiente es lo costoso que son las demandas, lo costoso que son los abogados y quién tiene el bolsillo para demandar y quién no. Aquí también tenemos algo interesante que se sabe en la ley. Espero que el señor Verdugo ayude a pelear esa enmienda de que se elimine, de que básicamente los gastos de la demanda, ¿quién los paga? Nuevamente enfatizando el bolsillo pesado que va a poder simplemente callar al otro porque estoy en contra de tu opinión, porque usaste una fuente anónima o porque la definición de malicia o la falta de ética como reportero está de una manera relax en este tipo de ley y en lo que es difamación. Es un término demasiado amplio, yo entiendo por qué lo hace el señor DeSantis y su equipo en Tallahassee, tratan de buscar lo mismo que pasó con Roe vs. Wade en el aborto, pero definitivamente es una ley bastante controversial, elimina esta primera enmienda y está totalmente en contra de lo que dijo la Corte Suprema. Otro tema que se está... Bueno, la gran ironía de esta ley es que si esta ley es aprobada, también puede debilitar la defensa legal de Fox News. Fox News ahora está involucrada en una demata con Dominion por el reportaje que hizo acerca de las elecciones del 2020, las elecciones presidenciales, diciendo que las máquinas estaban comprometidas, que estaban corrompidas. Y una ley como esta no ayuda necesariamente a los republicanos porque no ayudan a Fox News. No, no, y aquí en Miami que nos quieren callar a las estaciones de radio cubana, a la policía del pensamiento, no quiero esa ley en manos de ellos, la verdad. Yo fui difamado por el Herald, junto con otros 10 exiliados acá, y por lo menos tuvimos la oportunidad por el señor periodista Oscar Corral, que después lo cogieron en la puerta del Herald pidiendo prostitución y que terminó fuera del periódico, etc. Es un difamador profesional. Tuvimos la oportunidad de defendernos en el propio periódico, y de poner nuestros puntos de vista en las estaciones. Era un debate. Claro, las redes sociales no estaban en su apogeo como hoy en día. Pero quiero pasar a otro tema que sí le toca el bolsillo a cada uno, que es, creo que están discutiendo algo sobre la construcción de vivienda, sobre los alquileres. Tengo entendido que van a proteger que nadie pueda ponerle un tope a los alquileres. No sé si está más enterado Verdugo, que está allá en Talajasi. Una de las gran reformas que está viniendo este año acerca de las viviendas tiene que ver con una propuesta del representante Juan Porra, que acaba de ser elegido del condado Mamideide, en donde va a haber más control sobre estas juntas de condominio. por años, décadas, diría yo. Sí, pero ese es un tema. El tema del alquiler. O sea, está la discusión. La gente ya no puede pagar el alquiler por donde anda. ¿Cuál es la filosofía? Bueno, una de las cosas que quieren crear es un incentivo para los constructores, los developers, un incentivo para ellos poder crear viviendas que sean más al alcance del pueblo. Lo que es el control de renta, en realidad, nunca ha trabajado. Eso se ha aprobado en Nueva York, en Los Ángeles, en otros estados, y no ha funcionado. Y los republicanos ciertamente no están de acuerdo con eso, pero quieren crear incentivos dentro del sistema para que estos constructores puedan crear viviendas que sean más accesibles a las masas y ellos puedan usarlas para vivir. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Y no dejarlos desolados, como estuvieran. Tenemos muchos temas. Me quedó el tema todavía más sobre el aborto, la ley de las armas, etcétera. Creo que a Verdugo, aprovechando que está en Tallahassee, lo voy a molestar. Y, doctora, si usted no tiene inconveniente, también en la radio está invitada a que nos acompañe ahí a hablar de inmigración. También ha sido la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista demócrata. Anthony Verdugo, directamente desde Tallahassee, donde está la maquinaria a todo tren funcionando. Y, por favor... La maquinaria a todo tren funcionando. Gracias.